¿Esto es el comercial, pues? Se baila así, se baila así, el payasito ricolino se baila así, 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 así. Pero un comercial, pues, no queremos que bailes, a ver. Soy el payasito ricolino, soy el Miguel Alemán, de la costa de la Mocillo, calle 12. Me pueden contratar, donde sea, porque soy, personalmente, me pueden contratar. ¿Cuánto cobra? Cobra $1,500 y $100 pesos. ¿$1,500, pues, de qué más información? Traigo música, traigo todo, con hoteles, hace show, y hace maravilloso, y hace bombas de figuras. ¿En qué tipo de celebridades te podemos contratar, Adrián? Me pueden contratar, donde sea, porque estoy, soy personalmente. Y también con el, en la pastelería, tal. ¿En un funeral te podemos contratar? No. Ah, ahí está, entonces, en el funeral no. En el funeral no, pero soy amigo de ellos, me llevo ahí, soy el payasito ricolino, a sus órdenes, y a la hora que quieran, personalmente, me pueden contratar. Y también, voy a las escuelas, y voy a los kinder. ¿A los kinder? Y voy a hacer show en la quinceañera. Ok, Adrián, ya sabe, lo encuentra usted, aquí en el... Vea cómo habla. Aquí lo puede contratar en el poblado Miguel Alemán. Adrián, solo tiene, ¿cuántos años tiene, Adrián? Vamos a poner 32 años. 32 años de edad, vean el profesionalismo, miren, los tenis. Vamos a sacarle los tenis. Hombre, Adrián, comprate otros nuevos. Sal, Adrián, nos despedimos contigo. Payasito ricolino. El payasito ricolino, muchas gracias. Sí, de lo original. Muchas gracias, de lo original. Payasito. De la de jiji, jiji, de lo original, jajaja. ¿Ya? ¿Ya? Sí.